¿Qué es el sistema urbano de drenaje sostenible? 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 que empecemos con el primero de los espacios que queremos compartir con ustedes para después pasar efectivamente a la presentación. Muchas gracias, Malky. Mi nombre es Saskia Flores, yo trabajo en Condesan y soy la persona que se encarga de todas las actividades de capacitación y de fortalecimiento de capacidades en esta institución. Y en el marco del proyecto AICA, concretamente, como ya les contó Malky, estamos desarrollando estos espacios a los que hemos llamado Saber Andino porque más allá de encontrarnos virtualmente y escuchar a las personas que nos quieren compartir sus temas, es una plataforma, es un espacio de intercambio y de aprendizaje. El tema que nos convoca hoy son los sistemas urbanos de drenaje sostenible y en ese sentido, para hacer justamente de este espacio algo más interactivo y estar más conectados y también para tener un momento previo y luego un momento post hacia el final del evento para ver realmente qué nos ha parecido y qué es lo que hemos aprendido a través de las exposiciones que tenemos hoy y de los comentarios. Y yo tengo unas preguntas que también me gustaría que puedan contestar. Hay un link ya en el chat en este momento para ingresar a Mentimeter. Solo dan a ese link si nos están viendo a través de sus computadoras o a través de sus móviles. Pueden darle ahí y contestar las preguntas que, la pregunta en este caso, que hemos preparado. Entonces, la voy a proyectar aquí en mi computadora para que ustedes también puedan verlo. Y la pregunta dice así, ¿cuál es el fin último de los sistemas urbanos de drenaje sostenible, SUDS? Y la idea es ver qué conocemos o qué pensamos finalmente que son los sistemas urbanos de drenaje sostenible ahora que vamos a empezar a hablar sobre este tema en profundidad, incluso con una experiencia dentro del proyecto AICA en Bolivia. Tenemos tres respuestas posibles, evitar la erosión, el movimiento de tierras y las inundaciones en las ciudades, monitorear el nivel de lluvias en la ciudad para prevenir desastres o desviar el agua y canalizarla fuera de la ciudad. Entonces, tenemos estas opciones. Agradezco a todas las personas que están aquí dándonos sus respuestas. Y de momento no las vamos a comentar, sino que justamente el propósito de este espacio es dejar aquí estas respuestas, escuchar a los colegas que nos van a presentar su caso y al comentarista que tendremos hacia el final. Y al concluir ya el evento, pues volveremos aquí a revisar esta pantalla y a ver realmente, pues al final, qué es lo que hemos comprendido y aprendido sobre los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Creo que sí, estamos ya con 17 respuestas. Creo que podemos dejarlo ahí y seguir receptando. Y Malky, pues si tú quieres, podemos continuar con la agenda. Gracias, Saskia. Perfecto, muchas gracias. A ver, solo me voy a poner en pantalla nada más. Perfecto. Ya, excelente. Ya, listo. Muchas gracias, Saskia. Como ven, lo primero que queremos es de alguna forma saber qué es lo que conocemos o creemos saber sobre lo que son los sistemas de drenaje sostenible. Y por eso hemos hecho esta pregunta como un abreboca de lo que vamos a ver ahora. Pero vamos a lo de fondo. Y lo de fondo es entender un poco más qué es lo que significan los UTS, pero a través de este proyecto piloto de sistemas urbanos de drenaje sostenible que se hizo en el Parque Cretácico de Sacaba, en Cochabamba, Bolivia. ¿Sí? Entonces, primero quisiera presentar a las tres personas que durante el espacio de 15 minutos nos van a hacer una presentación respecto a este tema. Posterior a ello, vamos a tener un espacio, obviamente, de preguntas y de interacción también con ustedes. Pero, bueno, primero me gustaría presentarle a Analia González. Ella es líder técnica nacional del proyecto AICA Bolivia. Ella ha trabajado en proyectos de desarrollo y de investigación en recursos hídricos, medio ambiente y cambio climático. Ha liderado la ejecución y el seguimiento de proyectos de investigación-acción, evaluando la vulnerabilidad de ecosistemas y de comunidades, generando propuestas de adaptación al cambio climático. Ella ha estudiado mucho ingeniería ambiental. Ella tiene un magíster en preparación, evaluación social y gerencia de proyectos en la Universidad Católica Boliviana, en donde también es docente de pregrado y de posgrado. También nos va a acompañar Carla Argandoña, que ella es profesional responsable de gestión de financiamiento de programas y proyectos en la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento en Bolivia. ¿No es cierto? Es el punto focal nacional operativo. Ella es ingeniera civil con posgrado en gerencia de proyectos en el desarrollo, gestión y evaluación de proyectos de gestión integral de residuos sólidos, gestión de riegos de desastre y tratamiento de aguas residuales con fines de reuso agrícola. Y por último, Christian Mitchell. Espero estar pronunciando bien el nombre de Christian. Él es especialista técnico en drenaje en el proyecto AICA de Bolivia. Él también es ingeniero civil con gran experiencia en evaluación, diseño, ejecución y seguimiento y gestión de financiamiento en proyectos de saneamiento básico con incidencia en proyectos de drenaje pluvial. Profesionalmente se ha desarrollado en instituciones gubernamentales, privadas y agencias multilaterales. Y él también tiene un alto bagaje y conocimientos realizando un posgrado en gerencia de construcción en la Universidad de Chile. Y actualmente se encuentra realizando estudios superiores de gestión de proyectos y presupuesto en la Universidad Mayor de San Andrés. Entonces me gustaría pedirle a Analia, a Carla y Christian que puedan prender sus cámaras, por favor, para que les conozcan. Después de eso ustedes ya harán su presentación. Les estoy añadiendo ahorita para que les puedan ver destacados a los tres. Muchas gracias por haber aceptado entonces nuestra invitación. y les cedo la palabra por el espacio de 15 a 20 minutos a los tres para que puedan entonces hablarnos y comentarnos sobre el tema que nos viene en este saber andino. Muchas gracias por estar aquí. Adelante. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación más bien y por poder darse espacio a todos nuestros invitados para poder participar de este momento en el cual vamos a hablar de los SUD. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando sobre la problemática. Primero hay que entender la problemática a la cual apoyan en la solución los SUD. Entonces, esta problemática está relacionada sobre todo con el crecimiento poblacional. En realidad lo que pasa en el mundo es que debido al crecimiento de la población existe una mayor demanda de servicios de agua potable. También hay una sobreexplotación de recursos naturales, de todo tipo de recursos naturales, y esto hace pues que tengamos una falta de fuentes de abastecimiento superficial y subterráneo. Y esto provoca el estrés hídrico no solamente en cantidad de agua, sino también en calidad, ya que al ser más, al nosotros estar poblando la tierra de una manera muy abrupta, vemos que cada vez las fuentes de agua están siendo más contaminadas por la falta de tratamiento de nuestras aguas residuales. Entonces, ahí también tenemos este problema de que, bueno, necesitamos, por un lado necesitamos más recursos, pero por otro lado también necesitamos actuar sobre esta contaminación. Por otro lado, al estar creciendo poblacionalmente, la población tiene que ocupar áreas potencialmente vulnerables. Esto puede ser áreas cercanas a un río o áreas que están propensas a deslizamientos, por ejemplo. Y bueno, esto hace que cada vez vayamos ocupando áreas naturales, la urbanización vaya ocupando áreas que antes tenían las funciones ambientales, llamémosle naturales. Entonces, uno de los efectos también del crecimiento de la población es que nosotros estamos generando con las diversas actividades que tenemos como población, estamos generando también gases de efecto invernadero y estamos generando también lugares en las ciudades de islas de calor, disminuyendo cada vez más estos espacios verdes o estos espacios naturales. Entonces, ¿qué pasa con esto? También algunas de las consecuencias de este crecimiento de la urbanización, que generalmente no es muy planificado en varios lugares todavía de la región, se suma a otros problemas. Todavía tenemos grandes retos en la disposición final de los residuos sólidos, todavía estos se ubican en algunos lugares que no deberían, como cerca a los ríos, a las riberas de ríos. Y sumemos a este problema los eventos de cambio climático, estos cambios en los eventos hidroclimáticos. Las precipitaciones son más intensas o por el otro lado también hay sequías. Pero cuando tenemos precipitaciones intensas sumados a la mala disposición de residuos sólidos, estamos mayormente expuestos a eventos de inundaciones donde además estos residuos sólidos provocarían una consecuencia de contaminación en puentes. Entonces, ¿qué pasa con este proceso de urbanización? Se incrementa la impermeabilización de la superficie y también la reducción de la cobertura vegetal. Esto permite que el ciclo del agua ya no funcione naturalmente. Esto quiere decir que, bueno, en un espacio natural tenemos mayor infiltración del agua y menos escorrentía, porque tenemos estos elementos de vegetación. Pero como estamos incrementando las superficies de impermeabilización en las ciudades, tenemos cada vez más incremento de la escorrentía superficial, en frecuencia, en magnitud, en volumen. La velocidad del agua que corre por las avenidas es mayor a la velocidad que correría el agua en un cauce natural. Y por otro lado, tenemos la reducción de la infiltración del agua. Tenemos los suelos impermeabilizados con pavimentos que no permiten la misma cantidad de infiltración del agua que en lugares naturales. Entonces, ahora, sabiendo la problemática, vamos a entrar ya a lo que son los UTS. Bueno, ¿qué son los UTS? Los sistemas urbanos de drenaje sostenible son técnicas de gestión de aguas pluviales y planeamiento urbano para pretender imitar los procesos hidrológicos en el desarrollo urbanístico, controlando la escorrentía en el paisaje urbano, prestando un servicio verde a la sociedad. Sus principales objetivos se centran en reducir la escorrentía superficial, minimizando las superficies impermeables en las ciudades, evitando la concentración de grandes volúmenes de agua en un punto, contribuyendo a minimizar los efectos de las inundaciones. Mediante la implementación de los UTS, lo que pretendemos es dar una respuesta hidrológica de una zona urbanizada, sea lo más parecida posible a la que se tenía en su estado original. Es importante remarcar que estas técnicas no sustituyen al sistema de drenaje convencional, es decir, lo complementan y lo mejoran. La administración sostenible de las aguas de lluvia se fundamentan en tres pilares básicos. Es la eliminación de la cantidad de agua, la mejora de su calidad mediante procesos naturales y la eliminación de... La mejora de su calidad mediante procesos naturales y la eliminación de contaminantes y el servicio al ciudadano mediante la mejora del paisaje y la recuperación del hábitat natural. Esto se vincula mucho con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. En el país, contamos con una planificación nacional y sectorial con objetivos y metas definidas para mejorar la vida de la población en lo que se refiere a servicios básicos, mismas que se encuentran alineados a los objetivos de desarrollo sostenible. En ese marco, los UTS contribuyen desde diferentes áreas al cumplimiento de la Agenda 2030, incluyendo significativamente los objetivos 3, 6, 11, 13, 14, 15 y 17. Sin embargo, tienen una contribución más directa en el cumplimiento del ODS 6, que es agua limpia y saneamiento, en el ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles, y el ODS 13, que es la acción por el clima. Siguiente, por favor. Los UTS se clasifican de acuerdo a su localización y en su función. En relación a su localización, depende de la bibliografía, que se le puede indicar como un tren de manejo o como una cadena de gestión, que prácticamente está enfocada a la prevención, a la gestión en origen, a la gestión en un entorno urbano y la gestión en cuentas. Y respecto a su función, se dividen en detener, ralentizar, almacenar e infiltrar. Estas son medidas preventivas, son sistemas de infiltración, de control en origen, sistemas de captación de transporte y sistemas de tratamiento y almacenamiento. Bueno, como indicaba anteriormente, en base a la bibliografía o a la normativa desarrollada tanto en Estados Unidos, en Europa o en la misma Latinoamérica, se tienen estrategias de intervención o tipologías de intervención, las cuales han sido analizadas para este proyecto por parte del proyecto AIGA, por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, determinándose cuál de todas estas era la que mejor se adecuaba a nuestro contexto, y a las condiciones que teníamos en el área. Y la que hemos determinado es esta. Esta era la que mejor se adecuaba, la mejor tipología que se adecuaba a nuestro contexto cuyontural, especialmente en lo que se refiere al tema de medidas estructurales y no estructurales. A partir de las cuales hemos ido desarrollando las diferentes tipologías de obras que las va a mencionar con mayor precisión, mi compañero. Ah, es importante aclararles de que para la tipología ha sido un proceso de adaptación que nosotros también hemos tenido que hacerlo en el marco del proyecto que también es de adaptación al cambio climático, hemos tenido que adaptar mucho de la bibliografía y la experiencia de los otros países. Bueno, los criterios de los URB básicamente están enfocados en cuatro, que es la cantidad, la calidad, la amenidad y la diversidad biológica, que es con los criterios que tenemos que diseñar y construir los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Bueno, muy buenas tardes. Me toca contaros un poquito de las experiencias que hemos tenido aquí en Bolivia en la implementación de estas medidas de gestión de aguas de lluvia en entornos urbanos. ¿Cuáles las vamos a denominar? Con adaptación al cambio climático, una incorporación de la temática de equidad de género en Bolivia por medio de la implementación de un proyecto. Este proyecto lo vamos a dar el nombre del proyecto piloto Construcción de Sistemas de Degrana Potable en el Parque Prehistórico de Sacaba, pertenece entre al gobierno municipal de Sacaba. De, sí, de Sacaba. Entonces, yo quisiera mostrarles para que nos pongamos un poquito en contexto en Analia, si me permite esa, exactamente. En el estudio del EDP hemos identificado nueve componentes para la construcción de este proyecto, que son las obras preliminares, así como lo mencionaba mi compañera, vamos a denominarles subestructurales, no estructurales, obras componentales, infraestructura de protección, equipamiento, medidas ambientales, fortalecimiento de instituciones, equipo de monitoreo. La parte alta va a ser nuestra zona norte, aquí está en la parte baja donde va a ser la zona sur, la siguiente. Y esta es la zona norte donde vamos a implementar la mayoría de nuestros proyectos. dentro del componente A, el componente A, estamos implementando en nuestra primera diapositiva lo que es cunetas verdes, pozos drenantes y zanjas drenantes. ¿Qué son las cunetas verdes? Son estructuras lineales de forma rectángular clasificadas dentro de las medidas estructurales como sistemas de captación, siendo su principal función la de captar y transportar el agua de lluvia a los pozos drenantes. En el caso de los pozos drenantes, que son partes del sistema de infiltración y que su función es la de recolectar todas las aguas superviarias que fueron captadas por las cunetas verdes y las zanjas de infiltración e infiltrarse en el terreno natural. En el caso de las zanjas drenantes, estructuras de mayor volumen, como se muestra en la figura, dispuestas en puntos más bajos de la superficie del parque, que de la misma manera están clasificadas en los sistemas de infiltración. La siguiente. También tenemos el tema de los jardines drenantes. Estas estructuras son un poco más complejas, posiblemente es uno de los componentes de mayor importancia y complejidad de implementación del proyecto, que al igual que todos los anteriores sistemas tienen la función de recoger, transportar, filtrar el agua que fluye por las distintas superficies impermeables. El tema es que estas estarán de alguna manera interconectadas a través de tuberías. También tenemos el tema de la cosecha de agua. Para este cometido se aprovechó la infraestructura aledaña al parque, la piscina semiolímpica desacaba. Este sistema de captación es un sistema de captación y transporte de agua de lluvia. Estas aguas serán recolectadas a nivel de la cubierta mediante un sistema de canaletas y tuvidas tanto verticales como horizontales. Hasta un tanque de almacenamiento existente provisto de una bomba para su posterior uso en el riego de áreas verdes, mayormente con la luz en la época de estiaje. También tenemos por último las sombrillas recolectoras. En el área de recreación de infantes se está proponiendo la incorporación de sombrillas recolectoras de agua y el cambio de los pisos. Estas estructuras corresponden a los sistemas de infiltración. Sus características técnicas se asemejan a un paraguas invertido con un área aproximado de dos metros que colecta el agua de lluvia. Las pendientes, las sombrillas y su forma permiten el transporte de la vida hacia una tubería, la misma que hace de soporte de la sombrilla que a su vez filtra el agua. En lo referente al cambio del material del piso se realizará la implementación del piso amortiguante que está conformado por valgozas de goma, cauchos reciclados. Eso es lo que se refiere al componente A. También tenemos otras estructuras que estamos implementando en el parque que son las del componente B que las vamos a llamar no estructurales y las de tipo C que son obras complementares. Vamos a empezar con el centro de información el cual está ubicado al ingreso del parque. Esta área está destinada a la inducción de los visitantes al parque para introducirlos no solamente en la temática del mismo parque sino también en el aprendizaje de estas técnicas que podamos adoptarlas como medidas de gestión de aguas de lluvia en entornos urbanos. El mismo que contará además de un equipamiento audiovisual y inmobiliario como vemos en la figura. Este centro hará las capacitaciones acerca de lo que son los SUD y sus diferentes tipologías. Se conversará sobre la temática de equidad de género manejo de residuos sólidos temas como cuidado del agua entre otros. Si podemos observar también este centro de información contará con la cubierta vegetal. Y por último tenemos el kiosco para la comunicación de souvenirs verdes. Este es algo nuevo que estamos implementando en el parque. Entre ellos se realizan a la venta de plantines producidos por el mismo vía municipal. Entre las obras complementarias tenemos módulos auxiliares en los vamos a llamar también baños para discapacitados. Se tiene prevista la instalación de un módulo auxiliar con el objetivo de mejorar los servicios sanitarios existentes en el interior del parque prehistórico que se complementa con la inclusión de las personas con capacidades diferentes. Contará con cambiadores de bebés vestidores además el mismo cuenta con una cubierta vegetal igual que nuestro centro de información. Tenemos además otras otras obras complementares tenemos el mobiliario urbano la arborización en todo el parque la señal ética tanto vertical como horizontal la provisión de basureros es necesario mencionar que el parque es como estamos interviniendo en la mayoría del área expuesta por el mismo vamos a realizar la ampliación del sistema de agua potable en el área norte y la ampliación del sistema de río y por último tenemos el componente de que es la infraestructura de protección en el tema de la gestión de riesgos se conformaron modelos hidrológicos hidrodinámicos para la conformación de mapas de inundación de acuerdo a los resultados de estas modelaciones se recomienda la implementación de obras de protección a través de un muro en el ala norte como ya habíamos mencionado sobre el río mayo blanco la cual tiene la función de evitar afectaciones destinadas a la protección de la infraestructura del parque prehistórico sacado en ambos márgenes esta medida está dentro de los sistemas de mitigación y reducción de riesgos también contará con la implementación de un área vera en la parte alta que conformará promotores de tierra por detrás y encima de la corona garantizando su estabilidad y su resiliencia por último quiero mostrarles en conclusión mientras mis compañeras en el tema de conclusiones un video de todo lo que se ha hablado si bueno como equipo de todo el trabajo que se ha hecho y se está haciendo en los SUD nosotros hemos visto algunos aprendizajes y conclusiones lo primero es que estos SUD los sistemas urbanos de drenaje sostenible son una medida de adaptación a los impactos del cambio climático que está relacionada con la gestión de las aguas de lluvia y estas medidas se pueden implementar en áreas urbanas y también en áreas periurbanas los SUD consideran un enfoque integrador sobre la planificación urbana y la gestión del agua generando ciudades mucho más resilientes como han podido ver esta experiencia de intervención ha sido muy novedosa entonces existiendo muy pocas experiencias en la región hemos tenido que aprender de experiencias de países de Latinoamérica de Europa y también de Estados Unidos la implementación de este proyecto piloto desde su diseño ha sido un reto continuo tanto para el equipo AICA para el equipo del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y aún más tanto para las empresas consultoras y consultoras la consultora y la consultora que han sido involucrados en los procesos de aprendizaje para abordar un proyecto de una manera integral fuera de lo convencional respecto a cómo se conciben los proyectos normalmente de inversión pública en el Estado la implementación de los UTS en este parque Cretácico en Sacaba ha permitido y está permitiendo contar con un laboratorio de aprendizaje en cuanto a cuáles son las medidas que hemos podido implementar cómo implementarlas cuál es su costo estamos pudiendo tener la oportunidad de saber cómo funcionan y cómo va a ser su monitoreo lo novedoso también ha sido que hemos podido transversalizar el enfoque de género y la inclusividad en la concepción del proyecto lo cual ha sido un desafío y sigue siendo un desafío ahora que lo estamos construyendo se espera también que esta experiencia no sea solamente replicable en otros municipios del departamento de Cochabamba sino en toda Bolivia ya que es una de las primeras intervenciones en el sector que estamos trabajando es importante recalcar que para la determinación del sitio de implementación de este proyecto los criterios fundamentales bajo los cuales se ha definido han sido el tema de la gobernanza referida al tema al gobierno autónomo municipal de Sacaba la estabilidad que tiene y lo ha tenido en los últimos años y la gobernabilidad como tiene la vinculación con la población beneficiaria especialmente el poder realizar estas medidas en un parque público manejado por un gobierno municipal como el de Sacaba permite que se estén trabajando mecanismos de sostenibilidad de su funcionamiento y el aprendizaje de esta temática de SUD que además han sido vinculados con la temática del parque los técnicos del gobierno municipal autónomo municipal de Sacaba se han generado una apropiación del enfoque de los SUD y van a continuar realizando acciones para el correr y el funcionamiento de las medidas y también la empresa consultora y la empresa consultora se están apropiando de esta nueva visión que hemos tratado de implementar con el proyecto y por último queríamos mencionar que las acciones del proyecto hay que en Bolivia han sido integrales y han interconectado esta medida que es de las más importantes medida de adaptación de las más importantes del proyecto pero hemos relacionado las acciones en otros temas como la determinación de franjas de seguridad el estudio de riesgos e inundaciones y deslizamientos las actividades de forestación que han sido realizadas en el parque cerca al parque y las de educación ambiental haciendo que bueno todas nuestras acciones formen un paquete de medidas en cumplimiento al objetivo general o central del proyecto que es el de la adaptación al cambio climático y eso es lo que queríamos compartir con ustedes muchas gracias muchas gracias Analia Carla Cristian por la presentación a veces yo creo que resulta muy muy difícil ver ya de forma práctica qué es lo que significa entonces hablar sobre sistemas de drenaje sostenibles en ciudades y este es como un ejemplo muy palpable y seguramente van a haber muchas preguntas alrededor de qué hacer hacia dónde van por qué lo hicieron de tal forma por qué lo hicieron en ese lugar etcétera entonces esas dos preguntas que las vamos a ir contestando posteriormente entonces gracias nuevamente por la presentación yo le voy a dar paso a Saskia porque ella nos va a proponer un par de preguntas adicionales alrededor del tema de los SUDS para después poder dar paso a un pequeño análisis que tiene que ver con el hecho de haber visto esta presentación pero llevarlo también al plano regional así que Saskia por favor te dejo entonces la palabra muchas gracias gracias a los expositores por presentarnos de este caso tan interesante sobre el cual vamos a seguir conversando pero ahora quisiéramos conocer también algunas cosas sobre el público que nos acompaña ahora también tienen acá en el chat un nuevo enlace yo voy a ya compartir mi pantalla en este momento para que podamos ir viendo las respuestas queremos básicamente saber primero en qué en qué ciudad viven desde qué ciudad nos están acompañando hoy aquí en este encuentro virtual vamos a ir esperando que nos llegan las respuestas qué bien nos acompañan de las grandes ciudades andinas muchas de las cuales han estado en titulares este año justamente por eventos como aluviones inundaciones de un año con lluvias muy extremas muy intensas con eventos también muy a veces sí con desenlaces bastante duros en muchas de las ciudades tenemos gente tenemos gente de Cochabamba en Bolivia de La Paz de Bogotá de Quito de Lima tenemos también de Bucaramanga en Colombia Santa Cruz me imagino de la Sierra en Bolivia Bogotá Sacaba Cochabamba Jujuy Argentina listo creo que con esto podemos ya tener una idea de cómo está configurada el público que hoy nos acompaña y justamente a partir de saber en dónde están ubicados en muchos casos justamente en grandes urbes que están emplazadas en los Andes y cuyo paisaje está en medio de las montañas justamente también ciudades que dependen de servicios ecosistémicos que vienen de los ecosistemas de altura en los que vivimos entonces a partir de ese análisis queríamos preguntarles vamos a ver cómo es aquí esto queríamos preguntarles qué tan grande o pequeño creen ustedes que es el riesgo de desastres asociados al agua en estas ciudades que hemos visto en el ejercicio anterior en Quito en Bogotá en Santa Cruz en La Paz en Jujuy en Lima justamente estamos viendo alternativas de drenaje sostenible para manejar la cantidad de agua que llega por distintos medios a las ciudades y justamente también los comentarios que vamos a tener a continuación vamos justamente a analizar cuál es la vulnerabilidad de poblaciones como en las que estamos aquí representadas ante estos riesgos de desastres asociados al manejo hídrico en las ciudades entonces vemos que la gente aquí está opinando que el riesgo puede ser muy grande grande o mediano vemos que parecería que nadie tiene la percepción de que esos desastres no ocurran o ocurran en una medida muy pequeña en las ciudades andinas en las que vivimos listo analizando también estas respuestas quisiera yo dar paso a continuación a Francisco Román Francisco va a hacer ahora una intervención un comentario a lo que ya hemos escuchado y una profundización también del tema Francisco es ingeniero forestal es máster en ciencias y doctor en ecología con postdoctorados en restauración ecológica realizados en el Smithsonian Tropical Research Institute la Universidad de Florida y el Wake Forest University Francisco tiene más de 15 años de experiencia en investigación diseño implementación y monitoreo de estrategias para la restauración ecológica y el manejo sustentable de recursos forestales la arboricultura urbana y la evaluación de conocimiento ecológico tradicional francisco fue galardonado por el ministerio de ambiente de perú en el año 2015 con el premio nacional ambiental por sus investigaciones en recuperación de áreas degradadas por minería de oro en la amazonía peruana actualmente dirige el componente de investigación del proyecto infraestructura natural para la seguridad y lica en condesan entonces queda así configurada las respuestas que hemos recibido y le pediría a francisco que comente también este resultado en conjunto con el comentario que tiene que hacer del resto de cosas que hemos escuchado hoy entonces le doy la palabra a francisco y bienvenido a este espacio muchas gracias por la presentación un saludo a todas y todos los participantes de este saber andino sobre un tema digamos reciente para para nosotros en esta parte del mundo pero que sin embargo como como han podido ver en la primera presentación es de suma relevancia para para la sostenibilidad y el bienestar de los habitantes en las ciudades ¿no? en ese sentido probablemente en en las ciudades de los países andinos las experiencias como como SUDS digamos tal vez digamos es un término que se acuña más recientemente pero de alguna manera quienes han estado los ingenieros civiles los arquitectos que han estado desarrollando las diferentes ciudades de los países de la región andina han tenido que lidiar con los problemas y los riesgos hídricos ¿no? porque estos siempre han existido dependiendo de las ciudades y la ubicación geográfica de las mismas la digamos que hay diferente nivel de exposición ¿no? a distintos riesgos hídricos ¿no? en general la la región andina en todos los análisis globales que se hacen sobre riesgos hídricos toda la región andina sale digamos catalogada como una zona de alto riesgo ¿no? de alto riesgo a la seguridad hídrica ¿no? y en ese sentido estos riesgos comprenden pues lo que un poco ya se ha mencionado ¿no? las inundaciones los deslizamientos las sequías ¿no? la falta de agua también en algunos lugares la contaminación como ya se ha mencionado la radiación solar en ciudades de mucha altura también es también un problema aunque la parte hídrica está pues más vinculada a los temas de inundaciones deslizamientos sequías contaminación también ¿no? y bueno quisiera también mencionar que bueno históricamente ha habido un enfoque digamos de atender estos estos riesgos hídricos en las ciudades muy desde el enfoque de infraestructura gris ¿no? como decía los ingenieros civiles los arquitectos son los que han estado lidiando con estos problemas ¿no? sin embargo en los últimos años cada vez más viene saliendo digamos evidencia del rol que puede jugar también la naturaleza ¿no? las soluciones basadas en la naturaleza o la infraestructura natural como se le quiera llamar ¿no? en ese sentido digamos que hay oportunidades para poder establecer una interacción ¿no? de acciones grises y verdes la exposición que nos han mostrado nuestros amigos de Bolivia creo que ha sido un excelente ejemplo en ese sentido ¿no? han hecho un despliegue de alternativas de diferente índole verdes grises también en un claro en un espacio reducido en un proyecto piloto ¿no? en un parque en el parque cretácico como nos han mostrado pero vemos que digamos que es posible la complementariedad entre las soluciones grises y verdes por lo general las soluciones grises tienen un efecto a corto plazo ¿no? las soluciones verdes tienen un efecto más bien a mediano a largo plazo y ayudan a la sostenibilidad también de las soluciones grises ¿no? hay una complementariedad entre ambas ¿no? y también quisiera mencionar algunos datos nosotros hicimos una revisión sistemática de la literatura para conocer cuál es el efecto de las soluciones basadas en la naturaleza en la mitigación de los riesgos hídricos ¿no? y una revisión sistemática valga la aclaración es digamos es un análisis cualitativo y cuantitativo de digamos una serie de estudios existentes en la literatura científica ¿no? la mayor parte en este caso nosotros hicimos una revisión sistemática enfocada en estudios de caso artículos científicos publicaciones académicas en la región andina ¿no? entonces cubrimos un total de 137 estudios de caso que digamos atacan el tema del rol de la naturaleza para mitigar estos riesgos hídricos ¿no? y quería mencionar que hay algunos datos que son interesantes para poder contextualizar también un poco los sistemas de frenaje urbano sostenibles en este estudio identificamos que las tasas de por ejemplo las tasas de erosión que es uno de los riesgos importantes vinculados a deslizamientos en áreas que están en buen estado de conservación es decir en ecosistemas que están bien conservados son hasta 12 veces más bajas que en áreas que han sido desprovistas de la vegetación original y también que en estudios en donde se han realizado o que han evaluado prácticas de restauración y de conservación de suelos a través de prácticas ancestrales y comunitarias también se digamos a partir de este análisis cuantitativo se observa que estas intervenciones de restauración de la cobertura vegetal de la conservación de la cobertura vegetal pueden reducir las tasas de erosión del suelo hasta en un 50% entonces eso un poco para contextualizar con algunos datos las alternativas digamos las opciones en términos de de suits que un poco el equipo de Bolivia ha mostrado y también quisiera ahora abordar un poco también a una escala tal vez un poco más amplia el tema de los de los suits en las preguntas que ahorita nos hizo Saskia veíamos la procedencia de los distintos participantes y vemos pues justamente una diversidad muy interesante hay ciudades que están digamos en zonas altoandinas como Bogotá Quito o La Paz también por ejemplo en donde y también ciudades como como Lima tal vez donde yo estoy que es una ciudad que está digamos al nivel del mar pero también tiene una parte altoandina y de hecho el agua de la cual se abastece la ciudad de Lima proviene de cuencas altoandinas que llegan a la a la costa entonces claro en el caso de Lima por ejemplo nosotros estamos digamos que el principal problema que tiene la ciudad de Lima es la sequía somos una ciudad que está en medio de un desierto y depende del agua que viene de las cuencas altoandinas o andino costera que desaguan sus aguas hacia el Pacífico mientras que ciudades como tal vez Bogotá o Quito están tienen como picos más extremos de precipitación y de clima también que tal vez eso también genera digamos distintos problemas o distintos riesgos en distintas épocas del año mientras que La Paz digamos una ciudad también altoandina ubicada latitudinalmente mucho más al sur que Quito y Bogotá por ejemplo incluso Lima y a una mucha mayor altitud y en una zona mucho más seca también entonces digamos que los riesgos hídricos son diferentes dependiendo de la posición geográfica en que se encuentra la ciudad depende también por lo tanto estos riesgos depende desde el enfoque de cuencas hidrográficas también depende en qué en qué lugar de la cuenca se encuentra en la ciudad hay ciudades que están ya como Lima que ya está digamos en el delta de los ríos o de las cuencas andino-costeras pero hay ciudades que están más bien en partes más intermedias de la cuenca o en partes más altas de las cuencas entonces en ese sentido algo que también resulta relevante tocar es digamos la relación que tiene por su ubicación geográfica la ciudad con el origen de los problemas o de los riesgos hídricos a veces los riesgos hídricos se generan cuenca arriba no necesariamente en el lugar donde está ubicada la ciudad o a veces la ciudad es como ya el lugar donde ocurre la consecuencia del riesgo pero el riesgo la causa del riesgo puede estar digamos cuenca arriba y en ese sentido las intervenciones vinculadas a los sistemas de drenaje urbano sostenible también tienen que o en todo caso pueden tener esta visión multiescalar por supuesto las soluciones que se desarrollen en las ciudades son por supuesto elementales porque son las que tienen una influencia directa en el bienestar de la población pero por supuesto también si es que hay en algunos casos las causas de los riesgos hídricos están cuenca arriba también amerita digamos acciones en partes digamos más altas de las cuencas y en ese sentido también en ese sentido pues los procesos digamos los procesos hidrológicos vinculados a las posibles soluciones la infiltración la evapotranspiración el almacenamiento de agua la recarga de acuíferos son procesos hidrológicos que se pueden digamos trabajar a escala de cuenca y que pueden también tener por supuesto un reflejo en soluciones específicas ya en las ciudades para poder regular inundaciones o regular el calor o infiltrar el agua también y así poder reducir los riesgos de inundación y en ese sentido digamos que hay una serie de principios que rigen a los sistemas urbanos de drenaje sostenible y esos principios tienen que ver con la prevención siempre todo por supuesto empieza con la prevención por ejemplo en sitios donde la contaminación del agua es un problema entonces el atacar digamos la causa y en ese sentido el poder digamos detener también el problema que genera el riesgo a la población entonces la prevención es un elemento fundamental los sistemas de alerta por supuesto también juegan un rol aquí luego el hecho de poder detener o poder controlar el agua de escorrentía en su lugar de origen para poder disminuir el riesgo ya en la zona de impacto que sería digamos en la ciudad ralentizar es otro principio el disminuir la velocidad de la escorrentía mediante drenes o áreas de infiltración también eso ya por supuesto ya sobre todo con obras estructurales y soluciones basadas en la naturaleza en las ciudades el almacenaje también el poder almacenar agua de escorrentía hemos visto el ejemplo de estas sombrías que pueden ayudar a colectar agua y poder transportarla hacia espacios donde se pueda almacenar o infiltrar también conducir el agua hacia zonas de infiltración que es el último principio entonces prevenir detener ralentizar almacenar infiltrar son los principios fundamentales relacionados a los riesgos hídricos que guían el diseño de los sistemas de drenaje urbano por supuesto como lo mencionó el equipo de Bolivia también hay otros aspectos como lo que mencionaban como la amenidad o la estética lo hemos visto perfectamente en el caso del parque cretácico hay un tema de estética también muy importante en las ciudades para poder digamos generar un mayor disfrute de la ciudad dar un mayor bienestar por supuesto el tema de la biodiversidad también en esta interacción entre infresión y la gris dos minutos por favor sí justo ya estoy terminando y sí y solamente para para finalizar también el tema de de la biodiversidad las ciudades también vistas como espacios que permiten conectar también ecosistemas de las de las de la de la periferia a las ciudades entonces básicamente ese sería mi mi comentario y y con eso cerraría mi mi participación mal adelante francisco muchas gracias gracias por tu intervención eso nos da una idea mucho más holística mucho más generalizada de lo que son los suds dónde y por qué existen no es cierto y hacia dónde van también en el contexto de las montañas en el contexto de las ciudades donde vivimos también me gustaría pedirle a analía a carla y a cristian que puedan prender sus cámaras francisco no te vayas también si es que puedes quedarte con nosotros y tu cámara porque quisiera dar paso en este momento solo les voy a añadir en este momento a los destacados muy bien me gustaría dar paso entonces a que podamos tener un espacio de preguntas seguramente tendremos varias preguntas del público alrededor de el tema que hemos visto con Bolivia pero también a esta reflexión que francisco nos está haciendo a nivel regional entonces por favor si pueden colocar sus preguntas en el chat les agradecería mucho Susana que estás alzando la mano si es que puedes poner tu pregunta en el chat te agradecería un montón y voy a ir leyendo las preguntas ahorita tengo una que la voy a leer y así voy a ir viendo las preguntas que las van a ir colocando dice en base a la experiencia de la implementación de la obra piloto ¿cómo se podría llevar los beneficios de este tipo de intervenciones a una mayor escala? ¿qué deberían considerar los gobiernos locales para ello? ejemplo en los procesos de planificación desarrollo de infraestructura procesos de monitoreo entonces pedirles que sean las respuestas muy concretas también para que podamos tener varias interacciones pero yo creo que esta pregunta se divide en dos partes ¿no es cierto? el uno que lo podrían contestar tal vez desde Bolivia también con el ejemplo que hemos tenido de la obra piloto pero también Francisco que nos dé esta reflexión de esta idea de cómo hacerlo a una mayor escala así que adelante por favor bueno muchas gracias por la pregunta creo que todo tiene que nacer bajo la planificación creo que es lo principal de los subs ¿no? para el desarrollo urbano tiene que haber una buena planificación de lo que se quiere y tiene que estar considerado creo en la planificación por lo menos acá en Bolivia desde la nacional luego la departamental y la municipal a través de los PCDIs que tenemos nosotros sectorialmente los PTDIs que tienen los gobiernos subnacionales y en esta planificación también se debe considerar todo el desarrollo de la infraestructura pero no solo infraestructura o sea eso también para nosotros es importante y lo hemos tratado de dejar claro durante nuestra intervención tenemos medidas estructurales y no estructurales y las medidas no estructurales son las que más contribuyen también en lo que se refiere a la concientización y a una apropiación por parte de la población y también considerar de que esto este tipo de infraestructuras tampoco son infraestructuras baratas por así decirlo tienen un costo considerable versus a un sistema de drenaje convencional no sé Ana Bia si tienes algo más sí bueno en la misma sintonía de lo que menciona Carla que justamente este tipo de intervenciones piloto como la que hemos hecho con el proyecto permite saber esa diferencia cuál es la diferencia cuánto me va a costar recurso económico implementar este tipo de medidas para que posteriormente se pueda ya conocer cuánto podemos asignar a otras nuevas medidas eso ha sido importante porque sí se piensa que este tipo de medidas son más caras estas más verdes digamos que podría ser pero son complementarias como las hemos visto en las experiencias no es que tenemos que hacer solo medidas verdes solo medidas grises sino que son complementarias y al al haber implementado o ir implementando pilotos se puede conocer un poco más de aquello por otro lado también es importante mencionar que estos procesos de monitoreo de los que también preguntan son importantes porque ahora estas medidas que se han implementado si bien toma un tiempo saber cómo va a ser su funcionamiento cuáles van a ser los beneficios que van a traer es importante hacerle el seguimiento ¿no? este tipo de las medidas basadas de las soluciones basadas en la naturaleza vienen un tiempo un poquito más largo para saber el impacto real eso sí hay que considerarlo pero lo bueno es que hay que empezar a tomar acción ¿no? si no hubiéramos si nos hubiéramos quedado solamente digamos en la filosofía de mencionar que esto tiene beneficios pero no sabemos cuáles nos hubiéramos quedado ahí pero creo que da una buena señal y es un buen paso el conocer cuánto cuesta cómo podemos implementar cómo funcionan ¿no? y poco a poco ya esto entraría en la planificación de los gobiernos municipales y ir escalando gobiernos departamentales gobierno nacional tengo varias preguntas así que les voy a pedir que seamos bien concretos en nuestras respuestas por favor ¿sí? no sé Francisco si tú tenías alguna reflexión adicional a la pregunta que hicimos porque tenemos algunas preguntas solo muy cortito lo que ya había mencionado de cómo ubicar digamos de contextualizar a la ciudad con respecto a la unidad hidrográfica en donde se encuentra ¿no? para poder entender mejor las relaciones digamos entre la ciudad como zona de impacto de un riesgo que proviene digamos de alguna parte de la cuenca en donde se encuentra ubicada la ciudad solo eso gracias Francisco para ti también nos dicen ¿cuáles son los principales vacíos de conocimiento para la implementación de SUDS a mayor escala o intentar hacer una réplica en otras ciudades en otros contextos? Sí buena 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 pregunta yo creo que los vacíos de conocimiento sobre todo en la región andina son extensos porque como tal no hay digamos experiencias en donde bueno esta es una experiencia me parece pionera la que están desarrollando nuestros amigos de Bolivia y por lo tanto el monitoreo del impacto de esta actividad va a ser sumamente relevante pero tendríamos que digamos mirar lo que se ha hecho en otras regiones del planeta ¿no? en Europa o en Norteamérica donde sí han tenido digamos un desarrollo más importante en términos de de sud ¿no? pero básicamente la 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 cosa es poder ver el efecto que combinado que ha tenido la infraestructura gris con la infraestructura verde en ralentizar en infiltrar ¿no? en digamos en los principios básicos que mencioné que guían el diseño de los sud ¿no? cristian te hacen una pregunta y dice ¿cuál es el costo de implementar sud frente a la construcción tradicional en la ciudad? tal vez como una idea general que puedas decirnos bueno responderte de inmediata tengo una experiencia como alguna vez había comentado con mis compañeros en la construcción bastantes años y este proyecto piloto desde la implementación con el equipo de que ha elaborado el LTP y ahora que lo estamos implementando estamos con una ejecución de por lo menos 60 días hay variaciones de costo en lo que es una infraestructura normal a la elaboración del sud pero no lo tenemos que mirar así o sea creo yo que durante todo este tiempo sí comentando a mi compañera que podrían ser unos costos un tanto más elevados pero son proyectos que los vamos a mirar a largo plazo también Francisco mencionaba aquellos proyectos de obras grises que se los mira a corto plazo que son inmediatos pero a mediano y largo plazo estos no tienen que volver en el tema de operación mantenimiento y en cambio las medidas que nosotros estamos adoptando con aquellas tienen que verlos desde un valor económico muy diferente entonces esa valoración económica creo que hay que proyectarla en plazos mucho más amplios y se van a notar los beneficios de la implementación de estos equipamientos verdes perdón es una pregunta general pero dice ¿cómo contribuyen los SUDS a mejorar el funcionamiento de los sistemas de depuración? tal vez cualquiera de ustedes que quiera hacer una aproximación ahí contribuyen mucho porque una de sus principales funciones de los SUDS es mejorar la calidad no nos olvidemos que en la época de estiaje hay asentamiento de residuos de partículas en la superficie terrestre e incluso en la atmósfera se tienen partículas y cuando cae cae una lluvia usualmente la primera lluvia es la que tiene mayor carga contaminante y esta es la que perjudica usualmente a las plantas de tratamiento de agua residuales la carga contaminante es mucho más que un agua residual urbana entonces el hecho de contar con estos sistemas uno nos ayuda a que el agua vaya a infiltrar una de las medidas SUDS es la infiltración y en la infiltración también tienes un proceso de filtración de tratamiento y evitas a que lleguen a esto a las depuradoras ¿no? en eso también nos apoya mucho el tema de los SUDS Bien y una pregunta más también a ese a un nivel general pero dice ¿podrían los SUDS mitigar el riesgo de inundaciones en urbanizaciones levantadas sobre zonas de amortiguación hidráulica en los ríos? sí yo creo que sí si estoy entendiendo bien la pregunta en la exposición nosotros en el último de los módulos el módulo D hemos hecho se ha realizado claro que con un equipo multidisciplinario toda la modelación hidrológica hidráulica hidrodinámica una vez que hemos determinado digamos las áreas de inundación los mapas de riesgo los mapas de inundaciones en una zona impuesta en este caso de estudio en una área cercana pequeña como decía también nuevamente Francisco de dos hectáreas pero que tiene un impacto relevante hemos podido a través de estos diseños y la implementación de medidas preventivas darle una protección y de alguna manera reducir el riesgo en ambas áreas hemos vuelto a realizar las modelaciones para precipitaciones en periodos de retorno en primera instancia de 20 30 50 100 años y se tomaron decisiones para las alturas de los muros y hoy en día estos muros están por finalizar y tienen un buen efecto por decirlo así si se puede si tal vez complementando ahí no nos olvidemos que las zonas de amortiguación hidráulica de los ríos tienen que preservarse y se pueden dedicar a áreas verdes y lo que buscan los los también es que se puedan implementar en este tipo de áreas que no representen un riesgo a la población gracias Cristian y Carla tengo una una pregunta adicional que hice para Bolivia ¿no? ¿cómo se monitorean o cómo se van a monitorear los beneficios del SUD en Bolivia? esta sí que es una excelente pregunta estamos con el tema de los SUD por lo menos unos dos años en cuanto a operación de mantenimiento y aquí en el país también en nuestra normativa interna llegamos hasta ese punto en el tema de monitoreo eternamente para los proyectos que los gestionamos con la gestión pública recién se los está implementando no tocamos el tema monitoreo para el tema de los SUD hemos realizado mucha bibliografía con la consultora con el equipo AICA con el ministerio y respuesta a darte a este momento te puedo decir que estamos en un proyecto piloto si tenemos algo de bibliografía pero vamos a tratar de llevarlo adelante con equipos que se van a implementar de alguna forma para la medición de estos caudales a través de alerta temprana quizás no tenemos todavía completamente los manuales las fichas ni las tablas para llevar esta valoración complementando lo que dice Cristian también no nos olvidemos que este es un proyecto piloto y como decía en los proyectos de inversión pública siempre vemos en la parte de post proyecto post inversión en la parte lo que estamos con el proyecto hemos visto hemos hecho una planificación se va a instrumentar se va a hacer una instrumentación se van a poner pluriómetros se van a medir se van a poner sensores para medir el tema de los caudales y demás y el tema de la temperatura son varios aspectos que los estamos viendo y queremos integrarlos esto con la el sistema de alerta temprana que tenemos que tiene la ley el gobierno autónomo departamental de Cochabamba entonces estamos en ese proceso todavía y algo más fundamental es que es un proyecto prueba prueba y error que hemos ido viendo pero si tenemos claro que queremos generar la sostenibilidad para este monitoreo y por eso estamos analizando bien cada paso que estamos dando lo bueno es que ahorita estamos en la etapa de la construcción y estamos trabajando de manera coordinada con la empresa constructora el ministerio el gobierno municipal de Sacaba y el gobierno autónomo departamental de Cochabamba bueno muchas gracias a todos y todas por la presentación y los comentarios Cristian Analia Carla Francisco vamos a dar paso a la parte final del evento pero no menos importante así que quédense con nosotros le voy a dar paso a Saskia porque ella nos va a mostrar nuevamente esa primera pregunta que hicimos al inicio respecto a qué es lo que pensábamos de los UTS y probablemente qué es lo que estemos pensando ahora de los UTS así que Saskia por favor si es que puedes compartir con nosotros y hablarnos un poquito del tema gracias Malky espero que estén viendo mi pantalla recuerden que al inicio habíamos hecho esta pregunta cuál es el fin último de los UTS y vemos que pues el 95% de nuestros participantes contestaron que el fin es último es evitar la erosión el movimiento de tierras e inundaciones de las ciudades creo que a lo largo de las exposiciones de las intervenciones que hemos tenido ahora corroboramos esta respuesta nos alegra que hayan tenido ya esta noción puede que las preguntas también puedan no hayan estado lo suficientemente capciosas algo que podemos mejorar en las siguientes ediciones pero creo que lo importante de este espacio de aprendizaje es el detalle que está detrás de esta respuesta comprender que los UTS tienen varios componentes no solo se trata de infraestructura por ejemplo creo que es un mensaje que se ha mencionado varias veces que es una forma alternativa incluso de gestionar el agua pero no solo con una visión de prevención de desastres sino también de crear ciudades verdes sostenibles para el disfrute de sus habitantes otro tema que ha salido y quizás algo muy importante que es complementar este enfoque con otras metodologías y con otras lecturas por ejemplo como es el cambio climático o los objetivos de desarrollo que justamente lo que permiten es reducir la vulnerabilidad de nuestras ciudades a este tipo de eventos entonces de mi parte pues muchas gracias por la participación y te devuelvo a ti Malky la pantalla para que podamos cerrar el evento muchas gracias gracias a Askea siempre va a ser muy importante que podamos de alguna forma hacer una reflexión colectiva respecto a qué está sucediendo en nuestras ciudades más allá de algo tan importante como ver un ejemplo en campo de lo que se está haciendo hace unos momentos Susana nos había solicitado había alzado la mano y había solicitado hablar le quería pedir a Susana si es que todavía está en nuestro chat si es que quiere intervenir si es que puede poner nuestra pantalla eso Susana te estamos viendo así que te damos un minuto para que puedas hablarnos también bueno muchas gracias bueno simplemente felicitarlo a todos los que han expuesto y darle un mensaje desde el consejo directivo de Condesano al cual pertenezco en decirles que bueno estamos es un orgullo para nosotros estos proyectos porque impactan directamente en la calidad de vida de las personas y ese es un poco el objetivo para el cual estamos guiándonos desde Condesano he visto las preguntas y obviamente que estamos en la búsqueda de fondos para replicar estos proyectos y para continuar aplicándolos en muchos sitios en el caso de Argentina nosotros yo vivo en una zona de montaña también tenemos los mismos problemas de riesgo poblaciones muy vulnerables y bueno ya esa caja que del proyecto de infraestructura de seguridad hídrica que tan gentilmente nos repartió Francisco en la asamblea de Condesano en este momento ya la tiene el COIFE que es el consejo hídrico federal que nuclea todos los organismos de agua del país así que bueno estamos los socios divulgando estos proyectos todos estos proyectos entrelazados de Condesano así que felicitarlos estamos en las etapas finales pero bueno estamos buscando fondos para continuar así que esperamos seguir viéndolos continuamente y aprender de ustedes y bueno replicar todo lo que podamos así que animarlos a continuar nada más así que bueno con gusto participar y seguramente que repetiremos esto en otros países vamos a hacer una invitación a los socios que ahora se amplió la base de socios de Condesano para poder replicar esto en otros países también esta presentación a esto me estoy refiriendo de saberes andinos muy apropiado el nombre así que bueno era eso nada más chicos felicitados a todos nuevamente susana muchas gracias por tus palabras y en un cierre también que estamos haciendo ahora no sin antes recordarles algunas cosas que son importantes y me permito tomarme menos de un minuto además para decirles que ya tenemos y que ya va a salir en los próximos días la memoria del evento de tendis que tuvimos sobre saber andino acuérdense el tema de información climática para reducir riesgos en proyectos de inversión ya tenemos esta publicación que a la final lo que termina siendo es la parte culminante de cada uno de estos procesos de saber andino en donde se recopila todo lo que hemos hecho en este ciclo educativo del cual yo estoy hablando de la plataforma de los eventos pero también de su propia participación llega a una publicación donde se plasma todo este proceso como una forma de sistematización de lo que estamos haciendo así que el trabajo que ustedes tienen en el trabajo que se hace su participación es algo que se reconoce también dentro de este proceso en un producto tangible también en este caso con la memoria que tenemos de ese evento de tendis que fue con Perú si se acuerdan y vamos a tener una memoria también de este evento sobre el tema de SUDS donde vamos a compartir mucha de la información que tenemos respecto a estos temas así que bueno decirles eso nuevamente agradecer la participación de Carla de Analia de Francisco de Cristian de Saskia de Susana por ser parte de lo que ahora estamos haciendo en Saber Andino y en esa medida invitarles a que sean parte de la plataforma a que se inscriban y que participen en los próximos eventos de Saber Andino probablemente el siguiente espacio que vamos a tener de Saber Andino va a estar relacionado con el tema de financiamiento y creo que es un tema que también les atrae mucho y creo que puede ser muy interesante así que diciendo eso y sin mucho más lo que les voy a pedir es antes de abandonar por favor el espacio que tenemos aquí si serán un minuto de su tiempo para contestar una pequeña encuesta que les estoy colocando en este momento de Zoom que tiene muy pocas preguntas ¿sí? mientras yo estoy conversando ahorita con ustedes pedirles que por favor llenen una encuesta que nos digan qué les pareció este evento es la única forma que tenemos nosotros para ir mejorando qué les ha parecido lo que hemos hecho hasta ahora entonces estas preguntas que tenemos aquí si es que la pueden contestar ya está puesto al aire esa esa ese perdón esa encuesta y con eso nos van a ayudar un montón para saber qué es lo que ustedes están pensando entonces les pido que lo llenen y bueno como les había recalcado por favor no dejen de entrar a la plataforma de ser parte de estos espacios y de comunicarnos a través de la misma plataforma para saber sus opiniones o si tienen alguna necesidad de información adicional listo muchas gracias ya veo que están contestando varios de ustedes las preguntas gracias por ello y nos vemos entonces en un siguiente espacio Saskia no sé si es que tú quieres despedirte finalmente yo doy por terminada mi participación gracias no te oímos muchas gracias muchas gracias de mi parte también por habernos acompañado también quiero reiterar nuestro agradecimiento a los expositores por habernos presentado la información y haberla comentado también y decirles que las sugerencias y los comentarios que ustedes nos puedan dejar en esta encuesta final nos sirven justamente para mejorar este espacio para continuar haciendo ediciones de saber andino con temas que son relevantes que son importantes a nivel de nuestro trabajo en la región a nivel continental entonces desde ya gracias por ayudarnos con temas que pueden ser importantes para para conversar aquí para centrarnos en esta hora y media conocer experiencias que se desarrollan a través de los proyectos y poder ir haciendo lecturas incluso más regionales y más conjuntas de cómo hacer mejor gestión sostenible en las montañas en las que trabajamos muchísimas gracias y no sé mal que tú dirás cuando ya se finaliza ya cerramos el evento en este momento muchas gracias por su participación las personas que ya han contestado la encuesta ya pueden salir del enlace y pedirles a las personas que se den un minutito si es que no han contestado todavía al mismo Francisco a Cristian a Analia a Susana a Carla también pedirles si es que pueden llenar la encuesta les agradecería un montón ustedes son parte también de este proceso muchas gracias y hasta luego gracias